Yo soy una persona muy feliz y contenta con la vida, que le gusta mucho la música. Y pienso que al escribir una canción se puede transmitir demasiadas emociones y sentimientos. Bueno, primero de secundaria entré a la materia de artes, a música, y yo no sabía tocar un instrumento. Entonces desde ahí fue como que, ah, me gusta tocar la guitarra, me gusta la música. Y de ahí en adelante, hasta la fecha, pues no me he dejado de, no me he dejado de mi guitarra y sigo con eso, con esa onda de la música. Bueno, pues yo escribía mis propias canciones, pero para mí, o sea, nunca las sacaba al público. Entonces cuando me entero de que existe este concurso en la UNICANTA, es como que, bueno, pues hay que demostrar, a ver si las canciones que he escrito son buenas. Y en este concurso, pues, estoy en la final y a la gente le gusta. He participado en este concurso UNICANTA el año pasado y el antepasado, pero nada más he llegado hasta la semifinal. Este es el primer año que llevo a la final. Cuando entré a la facultad ya tenía esa onda de querer participar ese año. Este, entonces yo estaba con mesa directiva para ver cuándo era ese concurso, para que no se me pasara la fecha. Y entonces al momento de que me dicen, no, pues, este, es este día, el ARCHICANTA, pues, rápido me conté con unos amigos y les dije, pues, ayúdenme a escribir una canción para, para el concurso. Y pues salió. Bueno, pues anteriormente en los concursos pasados siempre he participado con canciones de amor, con maladas de amor. Y el año pasado un jurado recalcó mucho que siempre son canciones de amor, siempre son baladas, siempre es el mismo tema. Entonces este año quise salir de ese contexto y hacer, pues, esta canción. No, yo ya no puedo más. No, yo ya no puedo más. La verdad ya no puedo más. Con esto, querida, yo aquí te dejo el sol. Por fin y hacelo. Seguir así no es lo mío. Te estoy en esto, querida. Yo aquí te dejo. Mi nombre es Diego Góngora. Estoy en segundo semestre en la carrera de arquitectura. Y yo, yo ya me voy. La verdad ya no puedo más. Con esto, querida. Y yo. La verdad ya no puedo más. La verdad ya no puedo más. Gracias por ver el video.